Las fortalezas mentales son las estructuras que se colocan en nuestra mente y no permiten que el Espíritu Santo pueda fluir en nuestra vida, a causa de que se convierte como en un fuerte. ¿Han visto esos fuertes que están en las películas, como esos castillos que tienen un fuerte alrededor y que no puede entrar nada? Hay estructuras buenas y estructuras malas. Hay fortalezas buenas y fortalezas malas. Hoy vamos a ir en contra de las malas, porque el único que se debe fortalecer en nuestra vida es Cristo. Y la única fortaleza que debe haber en nuestra vida es el altar a Cristo, porque nosotros somos morada de Cristo. Cristo, ya solo con eso, Él se encarga de lo demás. Por eso dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Amén. Entonces, vamos a empezar. Primero, hay algo que debemos entender todos. Todos los que estamos acá vemos la vida de una forma diferente. Porque la vida, y escucha bien esto, tú no ves la vida, tú no ves las cosas como son. Tú ves las cosas como eres. ¿Sí? Tú no vas a ver las cosas como son, tú vas a ver las cosas como eres, como somos. Entonces, tu vida, todo lo que vivamos va a ser elaborado de acuerdo a tus vivencias, de acuerdo a lo que viviste hace en tu infancia, de acuerdo a tu crianza, a tu cultura. Entonces, entendiendo esto, cada cabeza es un mundo. ¿Sí? Como dice el dicho, tú no vas a ver, no vemos la vida como, no vamos a ver las cosas como son, sino que vamos a ver las cosas como somos. ¿Sí? Así es como es la vida. De hecho, podemos ir todos a la misma reunión como esta. Podemos ir todos los domingos, pero cuando te pones a hablar con las personas, van a parecer que fueron a un evento diferente. Porque cada quien lo va a ver de acuerdo a su corazón, de acuerdo a su situación. ¿Y cómo es esto, pastora? Fíjense. Cuando usted viene un domingo a la iglesia, tal vez alguien viene, después de tener un tiempo en la presencia de Dios, dice, Señor, tengo sed de ti. Voy a ir a la iglesia porque quiero más de ti. Quiero recibir más de ti, Padre. Y viene a llenarte y desde que llega, adorando y alabando y llenándose, Señor, porque necesito que me sane, necesito ser libre. Y esa persona adorando. Pero vino otra que peleó con el esposo. Entonces viene peleado con el esposo. Y viene, bueno, voy a ir a la iglesia a ver qué hay para mí allá. Pero resulta que ese día no hablaron de nada que le tocara su problema. Entonces, esa persona se cerró. O hablaron de algo que le tocaba el problema, pero resulta que el problema era la persona. No el esposo, sino él o ella. Entonces, esa información va a llegar de acuerdo a cómo esté su estado. En ese momento. Por eso, no vamos a ver la vida todos de la misma forma. Y allí la importancia de lo que vino a ser Jesucristo por nosotros. ¿Por qué tiene que desarrollarse Cristo en nosotros? Porque hay una cultura que hay que desarraigar de nuestra vida. Dios siempre nos está liberando. Jesucristo, cuando empieza a habitar en nosotros, nos comienza a liberar de la crianza, de la falta, tal vez, de afecto. De tantas cosas que podemos vivir, de tantas cosas que podemos vivir, de maltrato, de tantas situaciones que el Señor nos comienza a liberar. Porque el plan de Dios es que cuando usted venga a su casa, todos recibamos lo que el Espíritu Santo está derramando. El plan de Dios es que cuando usted llega a su presencia, en oración, a leer la palabra de Dios, todo, usted reciba lo que el Espíritu Santo quiere dar. Y algo que hablábamos, es que el Señor, cuando el Señor se va a mover en un lugar, Él se va a mover de acuerdo a lo que ya el predestinó que iba a ser en ese lugar. Y Él se puede mover en personas en específico que lo anhelen, como en el ejemplo. Esa persona que viene anhelando, deseando del Señor, quiero ser sanado, quiero ser liberado, quiero ser llenado. Pero puede pasar que a causa de corazones endurecidos, de estructuras, de mundos que no están en sintonía con el de Dios, esa atmósfera, hablando de las atmósferas, no sea propicia para que el Espíritu Santo se mueva con total libertad, sino que se mueva en personas específicas que lo desean. Y el plan de Dios para esta enseñanza, es que cada uno de nosotros sea un propiciador de atmósfera divina. Que cuando aquí nos reunamos los domingos, que cuando aquí nos reunamos en cualquier actividad, vigilia, ayuno, lo que hagamos, sea el Espíritu Santo moviéndose con libertad. Toda estructura que se levanta en contra de su conocimiento, toda altivez, todo lo que se pueda levantar, se ha derribado en el nombre de Jesús. Ok, entonces, primero, debemos entender entonces que no vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos, y tenemos entonces que permitirle a Jesucristo que Él nos enseñe a ver las cosas como Él las ve. Segundo, las experiencias y méritos que puede tener una persona, puede hacer que se hagan fortalezas de soberbia o orgullo. O orgullo, la fortaleza, los méritos, su experiencia, eso si no tienes cuidado, si no reconoces que todo lo que tienes, te lo ha dado Dios, eso puede ser lo que haga esta estructura, esta fortaleza en tu vida. Y fíjense esto, tal vez, usted dice, no, pero es que yo reconozco a Dios en todos mis caminos, yo todo lo que tengo es para Dios. Pero resulta que cuando se presenta una situación donde Dios te dice, te necesito allí, tú tal vez no tienes tiempo. O tal vez Dios te dice, comparte algo, pero tú prefieres que se pierda antes de compartirlo, porque resulta que eso te lo ganaste tú con el sudor de tu frente. Entonces que vaya y se lo ganen los otros también con el sudor de su frente. Y esa vida de que es mío, yo me lo merezco, yo me lo he luchado, esto, y esa fortaleza que se empieza a hacer en la vida de las personas, comienza a ser una estructura donde el Espíritu Santo no se puede mover. Entonces, entendamos esto, las experiencias, los méritos, pueden ser los que formen el orgullo y la soberbia en la vida de una persona. En Génesis 11, del 3 al 4, anótelo allí, en Génesis 11, del 3 al 4, vemos cuando se estaba haciendo la torre, la ciudad de Babel, que empezaron a edificar esta torre, una de las cosas que ellos hicieron fue que tomaron materiales nuevos, algo que nunca se había hecho, y quisieron hacerlo lo más fuerte posible, tuvieron ese ingenio para hacer algo nuevo, algo grande. Y así como ocurre allí, ocurre en la mayoría de las vidas. Yo recuerdo que cuando yo comencé a estudiar mi carrera, yo siempre decía, no, porque yo tengo que ser la mejor, yo tengo que hacerlo mejor, porque yo no voy a permitir que mis hijos tal vez vivan cosas que yo viví, yo quiero tener esto que no pude tener, y tantas cosas. Y yo sé que la mayoría de la gente piensa así. Pero saben, a medida que el Señor fue transformando mi vida, fue derribando esa estructura. Y me mostró, no es por lo que tú estás haciendo, es por mi gracia que tienes lo que te estoy dando. Es por mi gracia, porque si al Señor le place, hoy no amaneces. Pero al Señor le aplació que amanezcamos, ¿verdad que sí? Toda la gloria es para Dios, Él es quien nos da las fuerzas, Él es quien nos da todas las cosas. Y en este ámbito en el que yo me manejo de la medicina, tú puedes ver cómo la gente muere de la forma más insólita. La muerte llega de una forma tan abrupta, tan repentina, que fíjense esto, siempre me sorprendía. Tuvo un paciente en los teques, que este paciente recibió 11 tiros, era un malandro. Y no le dio en ninguno de sus órganos vitales. Ese paciente entró al quirófano y vivió. Así como tuvo otra paciente, que era una señora de familia, una señora que se podría decir una buena persona, ¿no? Entonces, ella iba cruzando la calle, vino un motorizado y le dio un golpecito en el abdomen. Ella se veía muy bien, entró caminando, entró bien a la emergencia. Y en ese momento nosotros, bueno, todo está bien, le empezamos a suturar las heridas que tenía. Y la paciente de repente falleció. Porque se le produjo una hemorragia interna, porque el golpe había sido en el hígado. Eso fue una experiencia, aprender que a veces las cosas no son lo que parecen. Tal vez con el otro corrimos, con ella no, porque todo estaba bien. Pero es que así es la muerte. Cuando alguien tiene que morir, va a morir. Aunque sea porque se acostó a dormir y no despertó. Por eso, nada más que por el hecho de que nosotros hoy estemos respirando, es para darle toda la gloria y la honra a Dios. Todo lo que tú puedas vivir en este día, no es porque te lo merezcas, es por tu gracia. Todo lo que Dios te dé, no es porque te lo merezcas, es para servirle a Él. Para que el mundo a través de ti, reconozca a un Cristo vivo. A un Dios que ama, que cuida, que sana, que libera, que restaura. Es por eso que Dios te bendice. Somos benditos para bendecir. Amén. Entonces, gloria a Dios. Vamos, un aplauso fuerte a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no podemos permitir que el enemigo esté montándonos a nosotros estructuras a través de lo que nosotros podamos tener méritos, tantas cosas. ¿Saben algo? Cuando usted honra a Dios, Dios le va a honrar a usted. Usted no tiene que andar buscando honra, usted no tiene que andar buscando reconocimiento. Ay, que mi esposo no me reconoce que le hago la comida. Ay, que mis hijos no me reconocen que le lavo la ropa. Ay, que todo lo que hice por mis hijos ya ni me visitan. Y tantas cosas. Si usted ora por su esposo, si usted ora por sus hijos, si usted ora por sus líderes, por cualquier persona de la que usted siente que está dando y no está recibiendo, usted déjeselo a Dios. Ponga su confianza en Dios y no en el hombre. Y usted va a ver que no va a salir descaudado. Porque Dios honra a los que le honran. Por eso dice la palabra de Dios, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Ok, vamos a ir a Efesios 4, del 13 al 16. Efesios 4, del 13 al 16. Efesios 4, del 13 al 16. Efesios 5, del 13 al 16. que ellos están mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciban su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, Dios quiere derribar toda estructura que nosotros podamos tener en nuestra vida. que le estén robando su posición para que nosotros, para que seamos formados conforme a la estatura del varón perfecto. Para que sea Jesucristo en nosotros. Todo lo que nosotros hacemos es por Él y es para Él. Todo, hoy cuando yo estoy hablando acá, no es porque yo me la sepa toda, no es porque merezca estar parada aquí, es porque tan solo le dije Señor, soy un instrumento en tus manos, hágase tu voluntad. Y es Él quien nos enseña a través de su palabra, amén. Necesitamos cambiar lo que naturalmente sale de nosotros. ¿Por qué tiene que ser formado el varón perfecto en nosotros? Porque nosotros somos seres imperfectos. En el momento que nosotros nacemos, ya nacemos con esa imperfección que se llama carne. Vamos a ir a Marcos 7, del 21 al 23. Aquí nos habla el Señor de dónde salen todas esas cosas de las cuales nos quejamos y pensamos que lo hace otro. Perdónenme, es que la Biblia se me está pegando aquí. Ok, Marcos 7, del 21 al 23. Dice lo siguiente. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Vamos a leer este último versículo juntos. Uno, dos, tres. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Saben, es muy tremendo porque a nosotros nos enseñaron que nos contaminan de afuera hacia adentro. Pero la verdad de la palabra es que la contaminación viene de adentro hacia afuera. Y esa es la verdad. Un día yo estaba hablando con un pastor amigo y le decía, no pastor, porque lo que pasa es que tal persona la contaminó esta otra persona y la sacó de la iglesia. Y él me dice, no pastora, lo que pasa es que nadie puede contaminar a nadie. Lo que esa persona hizo fue que terminó de sacar lo que había en el corazón del otro. Entonces a veces pensamos, no bueno, porque mi hijo no es la mala junta o es aquel o el culpable es este y el culpable es aquel. Pero es que la verdad es que en un corazón sano, un corazón que esté limpio, no puede venir nadie a contaminar. Porque va a salir lo bueno siempre. Pero un corazón que ya esté dañado y viva de apariencia, cuando se junte con otro corazón dañado, no es que lo va a contaminar. Es que va a sacar lo que hay adentro. ¿Ves? Y esa es la verdad. Y lo dice la palabra de Dios. Y es justamente allí donde Dios desea trabajar con cada uno de nosotros. Derribar toda estructura de pecado. Nos hemos enfocado en esta serie, en la soberbia y el orgullo. Porque básicamente, estas son las principales que hacen estructura mental. Porque como dijimos al principio de la serie, esta es la naturaleza del diablo. La naturaleza del diablo es soberbia, es orgullo, es querer ser igual a Dios. Algo que jamás va a poder tener, algo que jamás va a poder hacer. Entonces, necesitamos cambiar Jesús, cambiar en nosotros lo que naturalmente sale de nosotros. Él necesita cambiar nuestra naturaleza carnal por su naturaleza divina, por su naturaleza pura, por su naturaleza santa. Amén. Vamos, yo quiero ahora, vamos a enfocarnos en lo que es la soberbia y el orgullo. Que es justamente lo que yo le he pedido hoy al Espíritu Santo. Y se lo pedí porque Él me lo pidió a mí. Yo estoy tan solo una sierva de Dios. Que hoy vayamos a derribar toda soberbia, todo orgullo, toda babel. Amén. Quiero que si estás anotando, empieces a escribir esto. Vamos a hablar de los peligros, del orgullo y la soberbia en el creyente. Primero, el orgullo nos separa de Dios y de su gracia. En el momento que tú comienzas a creer que lo que tienes te lo mereces, que tú eras bonito, bueno, porque te lo mereces, que eres líder porque te lo mereces, porque te lo ganaste, que todo te lo mereces, en ese momento empieza la soberbia, empieza el orgullo. Y eso te separa de la gracia de Dios. Porque ya tú no lo ves porque ya no ves que es por gracia, sino que es por mérito, ¿ves? Y eso lo dice la palabra. Santiago 4.6 dice, Pero él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Lo dice la palabra de Dios. Y cada una de las cosas que te voy a ir hablando la vamos a ir enfocando en la palabra de Dios. Entonces, el orgullo y la soberbia nos separa de Dios y de su gracia. Santiago 4.6 Segundo, voy a ir rapidito porque son valios. Segundo, el orgullo y la soberbia causan contienda y no permiten que reciba sabiduría. El orgullo se especializa buscando conocimiento, pero no busca humildad. Una persona, cuando ya está ensobervecida, que ya es orgullosa, anda comiendo libros, buscando por todos lados, porque, ay, tengo que dar en la iglesia y tengo que mostrar. Pero usted no lo vea arrodillado. Muy difícil, humillado delante de Dios, delante de Jesús, que es el que le va a dar la sabiduría. Por eso hay muchas personas con palabras. Con palabras que le mueven el alma a la gente. Las emociones, pero muy pocas con poder. Porque el poder no se alcanza leyendo libros, ni buscando qué decir, qué hacer o qué tácticas poner. Sino en humildad. Doblando las rodillas ante el Dios que te va a usar como un instrumento. Entonces, causa contienda y no recibe sabiduría. El orgullo se especializa buscando conocimiento, pero no busca humildad. Proverbios 13.10. Ciertamente, la soberbia concebirá contienda, más con los avisados, ¿qué está? La sabiduría. Proverbios 13.10. Tercero, el orgullo no corregido destruye. Cuando hay soberbia, cuando hay orgullo, viene la destrucción. Eso va a ser así. Por eso, muchos ministerios cayéndose. Aquí en Venezuela, con esta situación del país, hay muchos ministerios que se han ido abajo. Porque, básicamente, eso es como el médico que se queda en Venezuela ahorita. El médico que se queda en Venezuela ahorita tiene vocación. Porque, realmente, lo que gana en un hospital, lo que gana en una clínica, no le da para la demanda de Venezuela. Y en otro país podría hacerse rico. Pero tiene vocación y se queda acá. De la misma forma, con todo en Venezuela. Yo me enfoco en un médico porque es lo que conozco. Pero yo te aseguro que te estoy hablando y, de acuerdo a tu rama, tú lo conoces. Si eres músico, los músicos. Si eres ingeniero, los ingenieros. Que estén aquí es por vocación. Porque aman este país. Porque quieren que este país salga adelante. Y quieren poner su grano de arena desde acá. ¿Verdad que sí? Es por vocación. De la misma forma, hay tantas personas que Dios le ha dado un ministerio y lo pierden. Porque dicen, no, pero es que yo me tengo que ir de aquí. Porque yo tengo que buscar lo mejor para mi familia. Y mis hijos aquí no van a tener estudio. Y yo tengo que buscar la mejor comida, la ropa. Porque aquí en Venezuela no se puede dar eso. ¿Sabes? Cuando una persona habla así, es porque ya el orgullo y la soberbia han entrado en su corazón. Y no reconoce que el Dios que le está dando las cosas, se mueve en un gobierno con problemas o sin problemas. Que la bendición de Dios no está en lo externo, sino en lo interno. La bendición de Dios está en ti. Tú puedes estar, y esta es una frase que siempre decimos. Tú puedes estar en el mejor país del mundo. Y allí sin la bendición de Dios te va a ir mal. Y puedes estar en el peor país del mundo. Y allí con la bendición de Dios te va a ir bien. ¿Por qué es así? Entonces, decíamos, el orgullo no corregido te destruye, te roba tu ministerio, te roba tu familia, te roba todo. Dice Proverbios 16, del 18 al 19. Delante de la destrucción, ¿quién va? El orgullo, delante de la destrucción, va el orgullo, la soberbia. Y delante de la caída, la altivez de espíritu. Mejor es ser de espíritu humilde con los pobres que dividir el botín con los soberbios. Proverbios 16, del 18 al 19. ¿Saben algo, mis hermanos? Muchas veces, leemos aquí con los pobres y pensamos en nuestra mente, la miseria. Decía Jesucristo, ¿de quién es el reino de los cielos en el monte de las bienaventuranzas? ¿De los pobres de qué? Pobres de espíritu. La persona que es pobre de espíritu es una persona que se mantiene humilde. Es esa persona que, aunque tenga lo que tenga en la vida, tenga riquezas, lo que el Señor le dé, todo se lo deposita. Si deposita todas tus coronas ante Dios, todo está a su servicio y nada le roba la posición de permanencia a Dios en su vida. Entonces, esa es una persona humilde de espíritu. Una persona que no se embanece por lo que pueda tener o hacer. Cuarto, el orgullo cierra el cielo en tu vida. Una persona con orgullo, una persona con soberbia, inmediatamente el cielo, esa ventana de los cielos que se abre para bendecir vida, se le cierra. Dice la palabra de Dios en Levíticos 26 del 19 al 20, dice, Entonces, ¿Qué nos habla esto? Usted no se crea, usted puede conocer muchas personas y tal vez usted piensa que, wow, a pesar de que esa persona humilla, a pesar de que esa persona hace daño, es una persona soberbia, una persona orgullosa, celosa, envidiosa, chismosa, porque así es el soberbio. Pero le va bien, y se piensa que le va bien. ¿Sabe qué? Esos están solo unas fachadas. Una persona con un corazón deteriorado es como esa manzana, no sé si han visto esa imagen en internet, de una manzana al frente de un espejo, que la parte del frente de la manzana, la carátula se ve hermosa, rojita, pero por detrás la manzana está podrida. Esa parte que no se ve, la manzana está podrida. ¿Lo han visto? Bueno, básicamente esto es lo que pasa en esas personas. Usted la ve con una fachada, pero esa persona está mal, no duerme, metida en pleitos, en problemas. Y aún así, pensando que está haciendo bien las cosas porque, bueno, porque le está llegando lo que es corruptible. ¿Saben qué, mis hermanos? En el mundo en el que vivimos, categorizamos la bendición o que una persona está bien por lo que tiene material. Y saben qué dice la palabra de Dios de lo material, que eso corruptible es como orina, porque se corrompe, por eso se llama corruptible. En algún momento se acaba. Yo veía, o sea, aún cosas, usted sabe cuando usted compra un equipo, usted compra una nevera, y esa nevera usted no la usa por años, y la tiene ahí apagada, esa nevera, ¿sabes qué va a pasar? Cuando se acabe el tiempo de su uso, se va a dañar, no va a servir. Eso también pasa con todo. Cuando usted tiene una casa sin usarla, y usted dice, pero, y tengo la casa allí, no la uso, ¿cómo se ensucia? ¿Cómo se deteriora? ¿Cómo se daña? ¿Por qué se daña? Porque no le está dando uso. Porque con el tiempo se va a deteriorar. Porque es corruptible. Porque se pierde. Y lamentablemente, por una casa, un carro, bienes, es que el mundo categoriza el éxito. Pero hay mucha gente que tiene bienes, y no duerme, le va mal. Cuando mueran, que viene la verdadera vida eterna, cuando den cuenta de Dios, no va a tener ni qué decir, no va a tener donde meter la cabeza, la cara. Mientras hay otras personas que tal vez no tienen la mayor casa, ni el mejor carro, ni los mejores, tal vez hasta anda a pie. Pero anda como este hermano que un día me decía, pastora, yo me monté en el autobús, y el Señor me puso a predicar, y yo, ay Señor, me vas a poner a predicar, y el Señor me puso a predicar, y varias personas se arrepintieron. Ah, el Señor sabe porque lo tiene a pie, porque el Señor sabe con quien cuenta, ¿me entiendes? Entonces, hay muchas personas que son exitosas, que son tan parecidas a Jesús, que aunque van a morir en la cruz, que aunque no van a tener ni dónde recostar su cabeza, son los más exitosos que hay en la tierra. Porque están sembrando en lo incorruptible, ¿sí? Entonces, ciertamente, Dios bendice, pero cada uno en esta tierra vino con una función, y para un sector en específico. Ahora, hablábamos de qué? De los peligros, del orgullo y la soberbia en un creyente. Lo último que decíamos es que se les cierra el cielo, no van a ser bendecidas, y la bendición no nos habla de lo material, nos habla de lo incorruptible. Paz, gozo, paciencia, bondad, benignidad, amor, fe, mansedumbre, templanza, los frutos del Espíritu. Ahora, vámonos, ya para ir a la última parte, antes de entrar a la administración, quiero hablarte rápidamente de 10 cosas que distinguen a una persona soberbia. Ahora, ya para terminar esta parte, ya para terminar esta parte, y nos vamos a enfocar en Lucas 18, del 11 al 14. Lucas 18, del 11 al 14. Vamos a ponerlo en la pantalla. Dice así, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Así oraba el fariseo, escuchen bien. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano que estoy al lado mío, porque yo si ayuno dos veces a la semana, doy mis diezmos de todo lo que gano. El publicano, escuchen esto, así oraba el fariseo, más el publicano, estando lejos, escuchaba esto, y no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Ese, 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 ese si ora, ese si diosfa, supuestamente, y miren esto. Si no, que el publicano se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí que soy un pecador. Mira lo que dijo el Señor Jesús. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así que, en estos versículos vamos a enfocar cómo se distingue un orgulloso. Primero, la persona soberbia tiene un ego inflado, y esto, el airecito que lo infla, es algún talento o virtud que tiene. Segundo, la soberbia, el orgullo tiene un ego inflado por algún talento o virtud que se tiene. Segundo, el soberbio quiere que el primer lugar, quiere el primer lugar en todo. Vive de protagonismo y exhibicionismo. Cuando hace algo, no es porque se necesite, o por la necesidad, o por lo que Dios esté hablando que se haga, sino para que lo vean, para tener protagonismo. Esa es una característica de una persona soberbia. Tercero, el soberbio se alimenta del reconocimiento de los demás. Este es su alimento, el reconocimiento de los demás. Cuando no es reconocido, pasa como cuando no come, pues. Se está muriendo de hambre, está desnutrido, está mal, le suenan las tripas. Porque ese es su alimento, que lo estén reconociendo. ¿Sí? Cuarto, el soberbio se indigna con el éxito y promoción de otros. ¿Cómo es posible que se lo hayan dado a él? Si yo era el que me lo merecía, yo lo hago mejor. Entonces, cuando a otro le va bien, se indigna. Eso para él es la muerte. Cuando otro llega a tener lo que quiere él tener. Y dígame si es una persona que la tenía de cachipo, de que tú eres el que vas a estar siempre por debajo de mí. Y en el momento que Dios enaltece, honra a esa persona, bueno. Entonces, dijimos que, ¿cuál es el cuarto? El soberbio se indigna con el éxito y promoción de los otros. Quinto, el soberbio no respeta el espacio de los otros. Pero quieren que todos respeten el de ellos. Eso es como el pichirre. ¿Usted no se ha dado cuenta que el que más pide es el más pichirre? ¿No se ha dado cuenta de esto? Mira, si usted quiere conocerse a una persona del pichirre, mira, esa persona le va a pedir porque es el que más pide. Es ese que cuando necesita viene con carita de gatico, de chen. Pero cuando le baja de si paga, le sale la garra. Entonces, así como el pichirre es el soberbio, no respeta el espacio de los otros, pero quiere que todos respeten el de él. Su tiempo. Su tiempo sí vale, pero el de los otros no. Sus cosas sí valen, pero el de los otros no. Entonces, sexto. El soberbio vive de su reputación y no de carácter. Miren, esto es muy importante porque esto es lo principal que mata al soberbio y lo que lo va a llevar directo a la muerte. Que vive de reputación y no de carácter. Es una persona que no ha hecho un carácter, sino que todo es por su reputación. Y miren esto. Carácter es saber lo que somos. Carácter es saber lo que somos. Que en nuestro interior, cuando venga la presión, porque el carácter sale solo bajo presión. Cuando venga la presión es que va a salir lo que tú eres. Y tú sabes lo que tú eres. ¿Ves? Eso es carácter. Pero reputación es creer, es querer que otros crean lo que somos. Reputación es eso que tengo que cuidar de lo que dicen los otros. Y cuando una persona cuida mucho su reputación, pierde su carácter. ¿Vamos entendiendo? Séptimo, el soberbio no acepta la responsabilidad de sus errores. Es una persona que se le imposibilita entender que comete errores. Que no es perfecta. Y cuando le pasa algo que va en contra de su perfección, se le cae el mundo. Octavo, el soberbio es tardo para pedir perdón o no pide perdón. Y si es tardo para pedir perdón, es más tardo para dar perdón. Es una persona que no puede perdonar. Que aunque dice que perdona, en cualquier momentico te va a sacar lo que hiciste. No perdona, no perdona. Noveno, el soberbio siempre abre su boca antes de abrir su oído. ¿Por qué será? Por lo mismo que dijimos atrás. Porque tiene que cuidar una reputación. Siempre va a abrir su boca. Siempre tiene mucho que decir. Siempre tiene mucho que hablar. Pero no le cuesta escuchar. Es una persona que piensa siempre que él tiene para dar, para dar. Pero nunca para recibir. Y último, el décimo. El soberbio le cuesta reconocer las virtudes de otra persona. Es una persona que usted no lo va a ver reconociendo las virtudes de otro. Porque eso se imposibilita. Porque tiene que reconocerla. Son las de él. Y al reconocer la de otro, en ese momento baja la guardia. Es imposible. Pudieron, o fue muy rápido, pudieron anotarlas bien. Bueno, de todas formas, cualquier cosa, la están colocando allí. Allí usted va anotando. Y dijimos al principio que hoy, ¿qué vamos a hacer? Derribar toda estructura mental. Toda estructura de soberbio. Para ir a esta parte, que ya es la administración. Quiero bendecir la vida de toda persona que nos esté viendo por el internet. Toda persona que nos esté viendo a través de las redes sociales. Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Para tu familia. Para tu ministerio. Para tu nación. Declarando en el nombre de Jesús que toda estructura de Babel. Todo orgullo. Toda soberbia. Toda arrogancia. Que se pueda estar levantando en contra del conocimiento de Dios. Cae por tierra. En el nombre de Jesús. Declaramos que tu familia será libre. Que tú serás libre. Que tu ministerio será libre. Y recuerda siempre que todo se gana en oración. Doblando rodillas. Es allí donde se conquista. Arrodillado ante los pies del Maestro. Te bendigo. Y todos nos despedimos de las personas del internet. Dios les continúe bendiciendo. Reciban este aplauso. Gracias. 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 Gracias.